grabar la segunda parte de principito estamos leyendo la página 45 entonces aquí mira dice te puedo llevar más lejos que cualquier barco podría llevarte dijo la serpiente ¿verdad? ¿a qué se refiriría la serpiente en ese sentido? ¿qué creen ustedes? ¿que lo llevan a matar tal vez? así es, que lo puede matar y lo puede mandar muy lejos ¿verdad? he twinned himself around the little prince's ankle like a golden bracelet esto es como que se enrolló se enrolló a sí mismo alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro se entrelazó, mira he twined quiero ver he twined yo nunca uso esa palabra, imagínense he twined he twined he twined twined to twine ¿qué será? he twined entrelazarse, vamos a ver entrelazar lazar to weave entwine ese es el verbo, ve entwine 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 entrelazar entwine como un brazalete de oro like a golden bracelet like a golden bracelet whomever whomever I touch como que a cualquiera yo toco a cualquiera yo toco ok I send back to earth from whence he came bien yo envío como que de regreso a la tierra de donde él vino from whence he came whence quiero ver de donde mira whence he came the snake spoke again but you are innocent and true and you come from a star la serpiente habló otra vez but you are innocent and true pero tú eres inocente y verdad verdadero ok and you come from a star y tú vienes desde una estrella y tú vienes de una estrella the little prince made no reply el principito no replicó no respondió el principito no respondió you move me to pity you move me to pity me mueves a lástima o sea me das lástima you move me to pity you are so weak on this earth made of granite eres tan débil tan débil eres tan débil en esta tierra hecha de granito the snake said la serpiente dijo I can help you someday if you grow too homesick for your own planet I can puedo ayudarte algún día a crecer no si tú creces demasiado triste por estar lejos de casa si te o sea esto significa si tú te pones demasiado triste por estar lejos de casa de tu planeta es que homesick cuando tú te vas a vivir a otro país te deprimes por no poder regresar a tu país te da esto que se llama homesick es como enfermedad de casa ¿verdad? pero es que extrañas mucho tu casa tu hogar homesick así se dice entonces yo te puedo ayudar algún día si tú te pones demasiado triste por tu propio planeta yo puedo oh I understand I understand you very well said the little prince but why do you always speak in riddles yo te entiendo muy bien said the little prince dijo principito dijo principito but why do you always speak in riddles ¿por qué tú siempre hablas en acertijos riddles 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 i saw them all i saw them all said the snake i saw them all said the snake and they were both and they were both y los dos estaban en silencio chapter 18 el capítulo 18 the little prince crossed the desert and met with only one flower it was a flower with three petals a flower of no account at all el principito cruzó el desierto y se encontró con solamente una flor solamente una flor it was a flower with three petals era una flor con tres pétalos era una flor con tres pétalos a flower of no account at all es como una flor insignificante sin importancia a flower with no account at all good morning said the little prince good morning said the flower buenos días dijo el principito buenos días dijo la flor buenos días said the flower where are the men the little prince asked politely ¿dónde están los hombres? el principito le preguntó amablemente politely politely la flor había visto una vez una caravana a pasar pasando la flor había visto una vez una caravana men she echoed los hombres ella respondió ¿verdad? she echoed ella hizo echo pero es más como respondió I think there are six I think there are six or seven of them in existence yo creo hay seis o siete de ellos en existencia yo creo que solo hay seis o siete hombres en existencia I saw them several years ago yo los vi hace varios años yo los vi hace varios años but one never knows where to find them the wind blows them away they have no roots ellos no tienen raíces ellos no tienen raíces they have no roots and that makes their life very difficult y eso hace su vida muy difícil y eso hace su vida muy difícil goodbye said the flower adiós dijo el principito adiós dijo la flor capítulo 19 after that the little prince climbed a high mountain after that the little prince climbed a high mountain the only mountains he had ever known were the three volcanoes the mountain he had ever known he had ever known where the volcanoes volcanoes which came up to his knees which came up to his knees los cuales vinieron o subieron no no sé los cuales le llegaban a las rodillas came up subieron hasta vinieron hasta pero así es como se dice los cuales le llegaban hasta las rodillas came up to his knees and he used to and he used the extinct volcano as a footstool y él usaba el extinto el volquero como como un banco footstool es como un banco para poner los pies mira footstool si solo fuera stool es un banco entonces él usaba el volcán extinto como un banquito para poner los pies a footstool from a mountain as high as this one desde una montaña como alta o tan alta como esta desde una montaña tan alta como esta he said to himself él se dijo a sí mismo i shall be able to see the whole planet at one glance como podría ser capaz de ver el planeta entero todo el planeta entero at one glance de una sola vista de una sola mirada at one glance glance es mirada mira vistazo glance and all the people y a toda la gente and all the people ahí está el principito sobre la montaña mira vamos a ver dice acá aquí está escribiendo alguien ahí hello everyone good evening dice vini ok but he saw nothing pero no vio nada pero él no vio nada safe peaks of rock that were sharpened like needles a salvo él vio nothing a salvo o no vio nada más que safe peaks más que picos de rocas que eran tan afilados como agujas bueno safe picos safe picos salvo salva picos de roca pero es a salvo o en excepto verdad a excepción excepción de picos de roca que fueron que estaban tan afilados como agujas needle needles son agujas needles 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 good morning he said como era que se decía corteously 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 buenos días dijo él corteously 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 good morning good morning good morning answer the echo buenos días buenos días el echo answer the echo who are you said the little prince who are you who are you who are you who are you answer the echo quien eres tú quien eres tú quien eres tú respondió el echo be my be my friends i'm all alone he said i'm all alone i'm all alone sean mis amigos yo estoy solo el dijo i am all alone all alone all alone respondió el echo estoy solo estoy solo dijo el echo what a queer planet what a queer planet he thought el pensó el pensó it is all together dry es completamente está completamente seco but not together pointed y completamente punteado y completamente puntiagudo and all together harsh and forbidden y totalmente áspero y prohibitivo forbidden algo que prohíbe duro y ominoso yo ni siquiera sé que es ominoso es ominoso ominoso que es abominable y merece ser condenado o aborrecido wow nunca había escuchado esa palabra ominoso ominoso eso lo digo es que uno aprende ¿verdad? sí es más como algo que prohíbe ¿verdad? to forbid es prohibir to forbid to forbid to forbid prohibir forbidden es algo que te prohíbe ¿verdad? and the people have no imagination y las personas no tienen imaginación ajá they repeat whatever one says to them ellos repiten cualquier cosa y uno le dice a ellos que uno le dice a ellos on my planet I had a flower en mi planeta tenía una flor yo tenía una flor she always was first to speak ella era siempre la primera en hablar ella era siempre la primera en hablar chapter 20 but it happened that after walking a long time through this through sand but it happened but it happened but it happened pero sucedió que after walking después de caminar for a long time through sand un largo tiempo a través de la arena ajá and rocks y rocas rocas no y nieve the little prince at last el principito finalmente at last finalmente came upon a road llegó llegó a una carretera came upon a road and all roads lead to the abuddies of men abuddies no sé qué es abuddies abuddies ni siquiera sé qué es esta palabra abuddies abud si no están mal los hermanos moradas todo el mundo sobre quién si tienes que su casa abud 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 moradas de las casas de los hombres good morning he said buenos días dijo he was standing before a garden all abloom with roses él estaba parado ante un jardín todo florecido con rosas el verbo to bloom es florecer a bloom es florecido with roses vamos a ver mira a blooming good morning said the roses buenos días buenos días los 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 las miró a ellas ¿verdad? todos se ve como su flor todas ellas lo miraron como su flor no ellos no todos ellos miraron no ellos todos se veían como su flor se veían como su flor todas ellas se miraban como su flor who are you he demanded thunderstruck este thunderstruck que dijimos la vez pasada ¿quién eres? él demandó thunderstruck es como perplejo atónito cuando tú le dices algo a atonito atónito thunderstruck aquí esta palabra viene de un trueno es a thunder stroke 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 es que te te golpeó es como que si te hubiera golpeado un trueno entonces queda así como atolondrado ¿verdad? golpeado por un trueno pero la traducción es atónito ¿verdad? we are roses the roses said nosotros somos rosas las rosas dijeron ajá and he was overcome with sadness y él estaba superando su tristeza este fue sobrecogido con tristeza abrumado mira abrumado con tristeza he was overcome with sadness se llenó de tristeza his flower had told him that she was the only one of her kind in all the universe and here were five thousand of them here are five thousand of them here are five thousand of them all alike todas iguales all alike todas iguales in one single garden en en un solo jardín en un único jardín él estaba en shock el pobre principito pensaba que su rosa era única she would be very much annoyed ella sería muy feliz ella estaría ella estaría muy molesta tú eres muy molesto you are annoying you are annoying ella estaría muy molesta he said to himself se dijo a el mismo if she should see that si ella debería ver esto o sea si ella viera esto si ella viera las cinco mil rosas she would cough most dreadfully ella tosería she would cough toser es to cough to cough to ser to cough to cough to cough cough es tos cough cough she would cough ella tosería muy horriblemente dreadfully horriblemente eso es horrible that is dreadful vamos a ver dreadfully si no es horriblemente es algo muy similar horrorosamente and she would pretend that she was dying y ella pretendería que ella era ella pretendería que se estaba muriendo to avoid to avoid being laughed at para evitar que se rieran de ella o sea to be laughed at to be laughed at es ser ser como carcajeado a verdad o sea para evitar to avoid ser being laughed at carcajeado a o sea para evitar que se rieran de ella to avoid being laughed at you know para evitar que se rían de él de él o de ella verdad to avoid being laughed at and and should be obliged to pretend that I was nursing her back to life y yo yo sería yo sería o debería ser obligado o sea yo sería obligado para pretender que yo estaba regresándola nursing her back to life regresándola a la vida o sea resucitándola amamantando de vuelta la vida pero es como cuidándola como cuidándola es que to nurse es que una nurse una enfermera es una enfermera ¿verdad? nurse es enfermera pero to nurse es amamantar to nurse mira es cuidar pero es amamantar también to nurse mira aquí estaba cuidar o sea cuando una madre amamanta la madre es nursing está amamantando entonces que la estaría cuidando de regreso a la vida for if I did not do that pero si no hizo esto o no hace eso pero si yo no hiciera eso to humble myself also a humillarme a mí mismo también she would really allow herself to die ella realmente permitiría si así mismo morir si o sea ella de plano se dejaría morir verdad then he went on with his reflections went on is continue go on is continuar con sus reflexiones verdad I thought that I was rich with a flower that was unique in all the world yo pensé que yo era rico I thought that I was rich with a flower that was unique in all the world in todo el mundo and all I had was a common rose a common rose and three volcanoes that came up to my knees one rosa come the volcano that me llegaban a road a las rodillas and one of them perhaps extinct forever that doesn't make that doesn't make me a very great prince so so me hace un muy gran príncipe verdad eso no me hace realmente un gran príncipe and he laid down in his grass and cried in the grass and cried rosa y lloró está llorando al darse cuenta que su rosa no era única saludos Adrián dice mi mamá saludos lala como estas bendiciones saludos amén amén igual capítulo 21 chapter 21 nos quedan todavía 6 minutos it was then that the fox appeared entonces cuando el zorro apareció buenos días dijo el zorro buenos días el little prince respondió politely buenos días respondió el principito como dijo cortesmente politely although when he turned around he saw nothing a pesar de que cuando el giro a ver volteo hacia alrededor y volteo a ver no vio nada he saw nothing el no vio nada he saw nothing i am right here the boss said yo estoy aquí aquí mismo dijo la voz under the apple tree debajo del manzano el árbol de manzana under the apple tree who are you as the little prince and added you are very pretty to look at quien eres dijo el principito y añadió eres muy lindo para ver you are very pretty to look at eres muy lindo para ver i am a fox said the fox soy un zorro dijo el zorro come and play with me propose the little prince i'm so happy i cannot play with you the fox said i am not tamed yo no puedo jugar contigo dijo el zorro porque yo no estoy amaestrado i am not tamed oh please excuse me said the little prince por favor disculpa me dijo el principito but after some thought he added después de un poco de pensamiento el añadió what does that mean tame que significa eso amaestrar verdad you do not live here said the fox tú no vives aquí dijo el zorro what is that you are looking for que es lo que estás buscando what is that que es eso tú estás buscando i am looking for men estoy buscando por los hombres estoy buscando a los hombres said the little prince what does that mean tame que significa eso amaestrar men said the fox hombres dijo el zorro ellos tienen pistolas they have guns and they hunt y ellos cazan and they hunt it is very disturbing eso es muy como se dice disturbing eso como eso te altera es muy alterante verdad it is very disturbing vamos a ver como lo traducen to disturb es alterar es muy inquietante verdad they also raise chickens también también to raise chickens es que también tienen gallinas verdad o sea las crecen las crecen como se diría es que tres minutos también crían criar raise criar también crían gallinas they are the only interest eso es su único interés they are their only interest are you looking for chickens estás buscando gallinas are you looking for chickens no said the little prince no dijo principito i'm looking for friends estoy buscando amigos what does that mean tame le volví a preguntar qué significa eso cómo se llama tame es como se dice amaestrado verdad cómo es to tame no es amaestrado sino que domado 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 es to tame it is a not too often neglect es un hecho demasiado a menudo descuidado dijo el zorro eso significa que estableces vínculos you establish it means to establish ties significa establecer vínculos a tie es un vínculo to establish ties establecer vínculos just that said the fox o lo dijo el zorro just that said the fox para mí you are still nothing more than a little boy para mí tú todavía no eres nada más que un pequeño chico quien está just like a hundred thousand quien es who is like quien es justo como quien es justo como who is like cien mil otros chicos no eres diferente eres igual que otros cien mil chicos and I have no need of you y yo no te necesito and you know on your part y sabes de tu parte que tú tampoco necesitas de mí you have no need of me eso es bien bonito esta parte y por eso quería acelerar ya solo tenemos un minuto lo que pasa es que el zorro le dice si tú quieres volverte importante para mí amaéstrame dómame visítame todos los días entonces yo te voy a necesitar y te voy a estar esperando si no eres como alguien más sin importancia entonces eso eso le enseña el zorro y como nos queda menos nos queda un minuto nos despedimos chicos esta parte es muy linda porque aquí básicamente el zorro le enseña cómo crear vínculos claro amaéstrame ven a visitarme todos los días le dice después a la misma hora así yo te voy a estar esperando después me vas a hacer falta cuando no me visites pero ahorita todavía no significas nada para mí que Dios los bendiga que Dios los bendiga chicos que tengan una linda noche cuídense mucho descansen gracias gracias profe gracias profe y aquí de ciudad juárez saludos a lala saludos a lala dice saludos a lala que tengan linda noche chicos y bendiciones adiós igualmente cuídense adiós cuídense chicos cuídense mucho que Dios los bendiga que alegre compartir con ustedes una vez más igual abrazos abrazos avanzamos un montón como el principito bastante ya vamos a terminarlo nos faltan 18 páginas ya llevamos 50 cuenta